También fue así cuando Dios le apareció a Pablo, Jesús se le aparece sobrenaturalmente y se revela a Pablo o si no, no se hubiera convertido. Así también Jesús reaparece 40 días en cuerpo, alma y espíritu haciendo cosas prodigiosas para que los apóstoles, los discípulos y más de 500 personas que vieron eso puedan convencerse de que Él realmente era el Mesías porque nadie creía aún después de su muerte. Y así vemos la Biblia que todos nosotros, por ejemplo Cornelio que representa a todos los gentiles, cuando Pedro va y le predica fue por una revelación sobrenatural, soñó que había un montón de animales envueltos en sábana y le dijo come y yo no había comido nada inmundo y a la misma tiempo estaba orando Cornelio con su familia, va Pedro, le predica el Evangelio, cae el Espíritu Santo, hablan en lenguas, capítulo 10 del libro de Hechos y vos dirás pero pastor a mí no me pasó nunca nada de esas cosas, yo nunca tuve nada sobrenatural, yo sencillamente creí, bueno ese es el milagro que creíste, no significa que se tiene que bajar un ángel como los pastores, el que hayas creído significa que hay un milagro en nuestro y en el tuyo y en el mío, en nuestro corazón duro para decirle pongo mi rebeldía con Dios y me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo.